hola amigos del canal de servizumos el gran confeccionista una vez más los invitamos a ver esta hermosa máquina de coser singer dinastía que está como nueva vamos a hacerle la muestra de costura vamos a enseñarla a manejar vamos a dejarla enhebrada y así con esa misma muestra de costura te la vamos a enviar estamos en bogotá y enviamos a cualquier destino nacional esta máquina no ha sido restaurada no ha sido reparada prácticamente no tiene marcas de uso está muy bien conservada un modelo vintage de singer de los años 80 que llegó hasta nuestros días en excelentes condiciones una máquina muy bonita que vale la pena tener un excelente regalo sería una máquina que se valoriza con el pasar de tiempo que es coleccionable por el estado tan bonito en el que se encuentra ya tenemos con su lámpara su motor todo original singer su pedal se lo entregamos con las agujas con los carreteles los accesorios para esta máquina se consiguen muy fácilmente todavía son muy comerciales todos los ingresos comercial vamos a enseñarla a manejar a ensayarla aquí en directo a dejarle la muestra de costura recuerda así te la vamos a enviar así que si la quieres adquirir te comunicas al whatsapp que está escrito en la parte de abajo de este vídeo ahí por el chat en el whatsapp te comunicas y nos ponemos de acuerdo estamos en bogotá y enviamos a cualquier destino nacional listo aquí estamos haciendo zig zag trabajando y con esta máquina se puede coser todo tipo de telas y para eso se utiliza el calibre de la aguja adecuado adecuada la tela si quiero hacer costura recta entonces esta palanca la llevo a la izquierda y lo del largo de la puntaje aquí le puedo ajustar la velocidad al motor para que cosa lento avanza lento lento y también para que avance más rápido listo ahí la tenemos la hermosa sinker 3102 ya sabes disponible ahora mismo las fotos también las encuentras en el catálogo para que la puedas apreciar bien te comunicas al chat y al whatsapp que está escrito en la parte de abajo de este vídeo listo no olvides suscribirte al canal si estás viendo desde youtube así mismo si estás viendo desde instagram desde tiktok seguir la cuenta para que veas todas las máquinas que vamos subiendo que van llegando los muebles y todos los artículos que tenemos disponibles gracias por ver el vídeo hasta el final y hasta una próxima oportunidad sinker 3102 dinastía 3102 hermosa máquina vamos a ver